Música Héctor Pérez Partida, él es el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas En este caso, el gasto público estatal, ¿con qué criterios se distribuye y a cuánto asciende? Mira, para este año tenemos contemplado un presupuesto de 86 mil 794 millones de pesos Eso es lo que nos autorizó el Congreso del Estado Sí De este presupuesto, aproximadamente una tercera parte se va en el área de educación Un 10% se va en el área de salud, un 12-10-12% se va a salud Alrededor de otro 10-12% se va al área de seguridad pública Al área de infraestructura es alrededor de un 9% En programas sociales se va también alrededor de un 12-13% En los diferentes programas de apoyo a las familias jaliscienses Y el resto se va en otras actividades como es cultura, medio ambiente, desarrollo rural también Y lo que tiene que ver con trabajo, o sea, lo que tiene que ver con el trabajo y la parte administrativa Hector Pérez Partida 2015 fue año electoral Y los contribuyentes jaliscienses aportaron más de 700 millones de pesos Para sostener el gasto electoral local, el estatal ¿Cuánto va a ser para 2016? Sí, mira, para el 2016 afortunadamente como no hay elecciones Vamos a tener un gasto mucho menor en esa área A nosotros nos dio mucho gusto cuando se dio la reforma electoral federal Porque desde el punto de vista financiero pensamos que ya no íbamos a invertir recursos en la parte de las elecciones Pero resulta que se da la reforma y los gobiernos de los estados siguen asumiendo ese gasto Que fue lo que nos pasó Es decir, los consejeros son nombrados a nivel nacional Pero toda la operación del Instituto Nacional Electoral en Jalisco La seguimos asumiendo los gobiernos de los estados En este año sí nos costó alrededor de 750 millones de pesos Entre toda la organización del proceso, las prerrogativas de los partidos Y la operación del propio instituto Para el próximo año se elimina toda la parte de organización de las elecciones Que significa alrededor de unos 400, 450 millones de pesos Y nada más queda lo que es la operación del propio instituto electoral Más las prerrogativas de los partidos políticos Que esas prerrogativas están establecidas en el código electoral y de participación ciudadana del estado de Jalisco Son prerrogativas que se dan tanto en época electoral como en época normal Aunque bajan mucho en época no electoral Esas prerrogativas son básicamente para las actividades ordinarias de los partidos Pero ya no hay los apoyos para las campañas Ya estás platicando con el Congreso del Estado de Jalisco Para cerrar este ejercicio 2015 y comenzar a preparar el 2016 Hemos tenido mucha comunicación con los actuales diputados Hemos tenido una buena relación con todos ellos De las diferentes fracciones parlamentarias que hay en el Congreso del Estado Hemos recibido el apoyo en todas las iniciativas que hemos presentado Siempre hemos tenido diálogo Nos han hecho algunas sugerencias que cuando vemos que son sugerencias importantes Y que a veces se nos pasan a nosotros Las contemplamos y las incluimos Y si hemos mantenido un diálogo abierto Para que todos los proyectos que enviemos al Congreso Que tengan que ver con la administración y las finanzas y los programas de gobierno Sean consensados y sean autorizados por el Congreso del Estado No hemos tenido ningún problema con el Congreso Próximamente enviaremos ya algunas iniciativas Para ir a ajustar algunas leyes Que pensamos que es importante hacerlo Y estamos preparados para presentar el proyecto de presupuesto del año 2016 En los plazos que contempla la ley Todavía tenemos algunos meses para presentarlo El gobierno federal lo presenta antes que nosotros Y nosotros estamos trabajando en ese proyecto Pero si va a ser un presupuesto austero Enfocado hacia los proyectos importantes del gobierno del Estado Con la idea de impulsar el desarrollo de Jalisco Para llevarlo a su máximo potencial Secretario, ¿Cómo podemos entender, cómo se puede interpretar Que el Congreso del Estado de Jalisco Está terminando el primer semestre del año Y todavía no aprueba su presupuesto Vigente del año 2015 Si ellos tienen un presupuesto autorizado En el proyecto que nosotros enviamos al Congreso Hasta ahorita les hemos ministrado de manera regular sus recursos No nos han pedido recursos adicionales Se han sujetado a ese presupuesto Lo que han estado discutiendo es cómo distribuyen internamente sus recursos Pero ya tienen un techo presupuestal autorizado En la iniciativa que aprobaron en el mes de diciembre Secretario, ¿Cómo va a repercutir el hecho De que en la zona metropolitana de Guadalajara El Ayuntamiento de Guadalajara El Ayuntamiento de Zapopan El de Tlacomulco El de Zapotlanejo El de Juanacatlán No van a ser del partido Que está en este momento gobernando Al Estado de Jalisco ¿Qué trato la Secretaría de Finanzas Le va a dar O cómo va a ser la relación Con estos municipios? Sí, mira, nosotros siempre hemos mantenido Una relación abierta y cordial Con todos los municipios Independientemente del partido político que los gobierne O sea, nosotros somos una dependencia institucional O sea, nuestra función es Recaudar recursos Y tratar de asignarlos de la manera más eficiente Para apoyar a los gobiernos municipales Sin distinción de partido político Nosotros pensamos que el proceso electoral ya pasó Ahora todos somos gobierno Y los ciudadanos nos ven como un gobierno único O sea, cuando el ciudadano se refiere al gobierno No piensa si es el gobierno federal, el estatal o el municipal Si no piensa en todos Entonces yo creo Que ahora viene una etapa En donde debemos trabajar de manera coordinada Los recursos van a ser asignados conforme lo establece la legislación Nosotros vamos a estar al pendiente De atender a todos los municipios Con una apertura total Apoyarlos en lo que nos soliciten Si desde el punto de vista técnico Requieren alguna opinión O alguna asesoría Respetando su autonomía Lo vamos a seguir haciendo Independientemente de cualquier De qué partido político los esté gobernando ¿A cuánto asciende aproximadamente El monto de participaciones estatales a municipios? Mira Una buena parte de los recursos federales Y de los recursos estatales Van a dar a los municipios Todo eso está debidamente normado En la ley de coordinación fiscal Del estado de Jalisco Y sus municipios En el caso de los municipios Ellos reciben participaciones federales Del fondo general de participaciones Que le corresponde al gobierno del estado Nosotros estamos distribuyendo conforme a la ley El 22% Quiero decirte que este monto es más importante Es más que lo que nos obliga la ley de coordinación fiscal La ley de coordinación fiscal federal Obliga a que los estados De lo que reciben del fondo general de participaciones Se entreguen a los municipios El 20% En el caso de Jalisco Estamos dando el 22% De ese fondo Además Reciben el fondo de fomento municipal En este año Del fondo de fomento municipal Van a recibir Alrededor de 530 millones de pesos Entre todos los municipios Del fondo general de participaciones Van a recibir Nosotros estimamos Como estado Recibir alrededor de 13.900 millones de pesos De ahí El 22% Se va a repartir Entre los municipios Estamos hablando De un monto Como de unos 2.000 No Como de unos 8.000 millones de pesos Más o menos Que se va a dar entre todos los municipios Se distribuye De acuerdo A unos coeficientes Que autoriza El propio Congreso Del estado El propio Congreso Del estado Nos autoriza La manera En que se distribuir Esos recursos Entre todos los municipios Se hace con criterios Técnicos Que depende Fundamentalmente De la población O sea El número de habitantes Que tenga Del esfuerzo Recaudatorio Que haga cada municipio En materia de predial Y de agua Por eso es importante Que los municipios Cobren el predial Y el agua Y hay un criterio Compensatorio Que tiene que ver Con la pobreza En la medida En que tengan Este Mayor población En condiciones De pobreza Se les da un poco más Para compensarlos En esa situación Bien Pues mire usted Yo pienso Que no podemos Cerrar los ojos A una realidad Y yo creo Que la relación Personal Del gobernador Del estado Y en este caso Del responsable Del manejo De las finanzas Pues es importante Porque son seres humanos Son de carne y hueso Y sienten Y sufren Y se alegran Entonces yo pregunto Y espero una respuesta Después de una pausa ¿Qué relación personal Lleva el secretario De las finanzas Calicienses Con el próximo Presidente municipal De Guadalajara Enrique Alfaro Ramírez Pausa La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video.